Capítulo 42, versículo 4 por favor Dios lo bendiga Pastor, gracias por la invitación Pastor también que gusto verlo Hermano Pastor de Saquia, Aleluya Todos los hermanos del comité, siervos Dios los bendiga Consejeros, todo el grupo de guerreros de victoria Amén, y todo este pueblo lindo que tiene hambre de Dios Libro, gloria a Dios, y le aplaudimos No sé si va a poder por su Biblia, pero aplaudamosle al Señor Ahí sobre la Biblia Y dice así su palabra, la leemos Honrando al Padre, al Hijo y por la guianza del Espíritu Santo Oye, te ruego dice Job, y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás ¿Alguien quiere aprender que el Señor le enseñe? Y dice Job una declaración, de a oídas te había oído Más ahora mis ojos te ven, volvamos a leer eso tan lindo hermano Oiga lo que dice Job, de a oídas te había oído Más ahora mis ojos te ven Y cuando lo vio que pasó, versículo 6 por favor y último y nos sentamos Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza Amén, tome su lugar por favor con su Biblia abierta Y ya sentadito más cómodo y más cómoda va a volver a leer conmigo Ahora los tres de una vez, cuatro, cinco y seis Leemos a la cuenta de tres, uno, dos, tres Oye, te ruego, cuántos ruegan que Dios los oiga Y hablaré, te preguntaré y tú que dices De a oídas te había oído Más ahora mis ojos te ven Por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y la ceniza Voy a hacer una pregunta Cómo será ver a Dios Eso debe de ser muy hermoso Porque Job dice de a oídas te había oído Gracias, vamos Más ahora mis ojos Yo voy a tomar unos minutos nada más para preparar su corazón Porque esta noche nos vamos a gozar, vamos a adorar, vamos a llorar Amén, yo tengo ganas de alabar a Dios ¿Alguien tiene ganas de alabar a Dios con todo su corazón en este lugar? Sí hermanos que se siente cuando un pueblo tiene ganas de alabar a Dios De a oídas te había Más ahora mis ojos Bueno, cómo te imaginas tú a Dios Alguien que se pare y que nos diga cómo se imagina a Dios O lo vamos a parar mejor Vamos a ver, el hermano de rojo que está aquí al frente Amén, póngase de pie mi amado hermano Cómo se imagina usted que es Dios Poderoso, gracias hermano puede sentarse Se da cuenta el hermano dice Dios es poderoso Y sí que Dios es poderoso cuando dicen amén Pero Job no está diciendo que él es poderoso Job está diciendo yo te oía Pero yo ahora te veo Y Job no dijo eso solo por decirlo Es que Job alcanzó mirar a Dios Y yo doy la pregunta otra vez Cómo será Dios Qué tanto alcanzó Job a ver a Dios Que después dice desde que te vi Ahora me aborrezco dijo Job Porque Job dijo Que cuando lo vio Ahora se aborrecía a él Qué habrá visto Job Yo me pregunto y con esto quiero Ponerlo en el pensamiento a usted Qué fue lo que vio Job Diga conmigo vio a Dios Vamos más fuerte vio a Dios Y ganas de que le dieron después dice De aborrecerse O sea que después de ver a Dios Él se sintió mal Sabe por qué se sintió mal Porque Dios es tan santo Cuando dicen amén Que el que mira su santidad Se termina sintiendo Ahí está Es tan santo Que el que mira su santidad Se termina sintiendo Aunque parezca que ande bien Es como pedimos a Dios Que se nos apareciera Jesús esta noche Cuantos quisieran ver ese milagro poderoso hermanos Sabe que, sabe que haríamos Si Jesús se nos aparece Con glorificado Porque Él está a la diestra del Padre Cuando dicen amén Por eso es que nosotros a Jesús No lo tenemos en un crucifijo así No, Jesús no está en un crucifijo Jesús está sentado A la diestra de Dios Amén Y está en gloria Y el Rey de Reyes Señor de Señor Si Jesús se apareciera aquí Y lo pudiéramos ver No lo vemos Pero creemos ¿Verdad? Bienaventurados los que no ven Pero creen Esos somos nosotros Pero si lo viéramos ¿Cuál es su nombre mi hermano? Julio Mi hermano Julio Si tú y yo lo viéramos aquí parado Sabes que harías tú Dejas la cámara Y te tiras aquí de rodillas Y sabes que haría yo No tiro el micrófono Porque se descompone Y no es mío Me lo prestan los muchachos Pero yo dejo el micrófono aquí Así Despacito Tiraría a sus pies Y le diría Perdóname Usted que nos está predicando Bachanal Juan el Bautista Vio a Jesús Y cuando vio a Jesús Le dijo Bautízame tú a mí Por favor De a oídas De a oídas Más ahora Mis ojos te ven Y por lo tanto ¿Qué dice? Me aborrezco Yo le voy a decir algo La persona que tiene comunión Con Jesús Tiene más o menos Esta actitud Mire hermano Manos atrás Viendo que el pueblo Manos atrás El rostro agachadito Mire Yo te voy La persona que se encuentra Con Jesús Es así Tú eres Una gran persona Tú eres bueno No Dios es bueno Porque la persona Que se encuentra Jesús O camina Con Jesús Camina así Mire hermano Buenos días Buenos días Buenas tardes Escucha 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 Se encuentra la persona Que le hizo mal Que le hizo daño Que le ofendió Mi amado hermano Mi amado hermano Vengo a decirte Buena decirle Que le perdono Que le perdono Lo malo que me hizo Lo malo que me hizo Y cuando llega A la iglesia Levanta sus manos Levanta sus manos La tos Levanta su rostro Y dice Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Diga conmigo De oídas Te había oído Más ahora Mis ojos te ven Por lo tanto Me aborrezco Yo le he pedido Una cosa Al Señor Que hoy Se nos manifieste Aquí Y cuando Se nos manifieste Mire aquí Huachalán Así vamos A ser todos Porque hoy El Señor Está en este lugar Se recuerdan La samaritana Que se sentó En un pozo Que estaba Jesús sentado En un pozo Y llegó La samaritana A sacar ¿Qué? Agua A sacar ¿Qué? Y se encontró A un hombre Que estaba Ahí sentado En el pozo Y le dijo A la samaritana Ey samaritana Dame de beber Le dijo Y la samaritana Se le quedó Viendo así Lo volteó A ver Y le dijo Pero si tú Eres un judío Le dijo Y yo una samaritana Los judíos Y los samaritanos No nos llevamos ¿Por qué me pides A mí de beber? Y le dijo Mi Señor Jesús Si supieras Quien es el que Te está hablando Usted grita El Hijo de Dios ¿Quién era el que Le estaba hablando? Tú me pedirías A mí agua Y yo te daría agua Y nunca más Tendría sed Alguien quiere El agua Que Dios puede dar Ya va a ver Usted responde No lo conoció Lo conoció La samaritana Lo tenía Enfrente Lo reconoció Esta noche Usted tiene que Conocer Que Jesús Está aquí Olvídese Del hermano Kervin Olvídese Mi hermano Yo porque no me puedo Salir A veces me salgo De las iglesias Pero hermano Mire Yo me hago Un lado Es que En la iglesia Tiene que volver A nacer El hambre De conocer A Jesús En la iglesia Debe de volver A nacer No de conocer Al hombre No de amar Al hombre O a la mujer No Debe de volver El anhelo En el corazón De los hijos De Dios ¿Dónde están Los hijos de Dios? De conocer A Jesús Iban dos hombres Camino En Maús A donde iban Caminando Y dice Que se les apareció El Señor ¿Quién se les apareció? Y le dijo Así ¿Qué pláticas Son estas Que tienen? ¿Y por qué Están discutiendo? Y ellos Se le quedaron Viendo Oiga pues Se le quedaron Viendo Y le dijeron ¿Eres tú El único Forastero? Como le dijeron Forastero ¿Y quién era El que les estaba Hablando? ¿Acaso no saben Lo que le hicieron? A Jesús Nazareno Le dijeron Nosotros pensamos Que era el Cristo Y al mismo Cristo Le estaban hablando Hermano Y ya hoy Es el tercer día Y ni siquiera Se nos ha presentado Y Él estaba Parado delante De ello Ya es el tercer día Nosotros pensamos Que Él se levantaría Y no se ha levantado Y Él estaba Ahí enfrente Y dice que Él les abrió Las escrituras Les predicó Y luego Cuando ya se iba Le dijeron Ey tú Forastero Quédate con nosotros Vamos a partir El pan Y le dijeron Ora tú Por el pan Y Jesús Agarra el pan Lo levanta Y cuando dio Gracias Se les abrieron Los ojos Y se dieron cuenta Que enfrente Tenían A Jesús Sabe que hicieron Estos dos Cuando se dieron cuenta Que era Jesús Se voltearon a ver Y dijeron Jesús está aquí Cuando voltearon a ver Ya no estaba Jesús está aquí Jesús está aquí De oídas Te había oído Más ahora Mis ojos Te ven Alguien quiere ver A Jesús En esta noche El Señor Me habló puntual Y me dijo Así Mis hijos Deben de volver A anhelar Verme Porque hoy Hermano Yo quiero que usted Voltee a ver Acá Esto Cómo se llama Esto Gracias Más fuerte Sabe que hacemos Todo el día Con nuestro celular Como que si no Tuviera usted Mire Todo el día Lo pasamos Mirando Algunos Nos pasa Que hasta manejando Lo andamos Viendo Ayer Antier Un hombre Venía viendo Su teléfono Y venía Atrás de mí Me chocó El carro ¿Sabes por qué No le dije Nada Porque un día Yo iba viendo El mío Y yo choqué A otro Y cabal Cuando me Chocó Yo me paré Porque le di Le iba a ayudar A un bombero Y el bombero Me dijo El de atrás Venía con teléfono Por eso Te chocó Vos Me dijo Salí hoy Le hablé De la par Y cuando Vi al hombre Lo vi afanado Turbado Y me recordé Que yo ya había Chocado a otro Pero le dije Al hombre Fuera bueno Que dejar a un lado Su teléfono Puede perder La vida Y el problema No es el teléfono El problema Es de que Miramos más El teléfono Que a Dios La señorita Mira más A Pepito Que a Dios Sabe que hay Teléfonos De señoritas Que de portada Cargan a Juanito A Carlitos A Panchito Todos están Chiquitos Y hay teléfonos De jovencitos Que cargan ahí A Jacintia A Lolita A Tenchita A Patricita Porque están Chiquitas Hay otros Más bandidos Que lo que cargan Es pornografía Por eso Hoy vamos a pedir Los teléfonos De los jóvenes Vamos a pedir Señor ilumíname Que teléfono Quieres que pida Y me lo tienes Que desbloquear Que se lo pida Dirígeme Miren ahorita Están nerviosos Pasto Siento que ahorita Están diciendo Padre Yo de verdad Lo borro después Solo que no venga Conmigo Que no venga Conmigo Papá Que no Aleja ese grandote De aquí Señor Mano Wilson Son las cuatro De la mañana Y un montón De aquellos Si Ahora la televisión Ya va quedando Atrás Ya todo está En el teléfono Antes era La tele Pero los padres Miendo a sus hijos Y está bien Te bendigo Amigo Es tu nena Si Que sentís Al ver a tu hija Amigo Feliz Si Feliz Que se sentirá Ver a Jesús Mi amado hermano Dice el varón Aquí Algo inexplicable Yo pregunto Ver a Jesús Será más maravilloso Que ver el teléfono No sé cuántos Pueden decir Amén A eso Mi amado hermano Encontré en la Biblia Un hombre Yo se lo quiero leer Solo usted Escúchelo Por favor En el libro De Lucas Diecinueve Dos Se lo leo Solo escúchelo Sucedió Que un varón Llamado Saqueo Día conmigo Saqueo Que era jefe De los publicanos Y rico Día conmigo De billete Cuando diga De billete Haga así De billete Ahora ya no diga Nada Y yo voy a decir Era rico Y usted hace La señal Del rico Y era rico Y usted va a ser Ahí está Ahí está Mira un hermano Allá Si eso ve Otro hermano Ahí al niño Le dijo Levanta vos También papas Y todos Escuchen Procuraba Oiga pues Como se llamaba El hombre Saqueo Gracias Como se llamaba El hombre Pero oiga Lo que dice Aquí de saqueo Procuraba ver Quien era Jesús Que era lo que Procuraba ver Quien Quien era Jesús Pero no podía Porque la multitud Era mucha Y él era pequeño Pero a quien Quería ver Saqueo Vamos Va fuerte Ese nombre A quien Quería ver Saqueo Ya había oído De Jesús Gracias Yo le ayudo A contestar Así no se equivoca Ya había Escuchado De Jesús Lo había Visto Parece Job De oídas Pero Job Lo alcanzó Es que Yo quiero Alcanzarlo No se si usted Quiere alcanzarlo Mi amado hermano Pero si usted Está entendiendo Job alcanzó Algo grande Te oídas Te había Mas ahora Mis ojos A ver si usted Sabe la historia Donde se tuvo Que subir Job Yo soy algo Creativo Fíjese hermano Job era chiquito Como yo Así Chiquito Como se dice Chiquito Pequeño Snick Yo sé Snick Snick Así Yo Snick Miren lo que Hizo Saqueo Diga conmigo Saqueo No se quedó Quieto Él sabía Que ahí Iba a pasar Jesús Y miren Lo que empezó A hacer Hermano Miren Se empezó A subir A un Árbol La gente La gente No lo dejaba Ver Pero Él dijo Yo sé Que ahí Está Y aunque La gente No me Deje Ver Yo lo Voy a Ver Sabe Que representa La gente La gente Representa Problemas Aflicciones Luchas Pero hay Saqueos Que dicen Yo me Voy a Subir Porque Yo Voy A ver A Jesús Alguien Díse Amé Porque Hay personas Que cuando Llega El problema Dice Ya no Voy a Ver A Jesús Y Porque Porque La tencha Me sacó La lengua Hermana Y Porque Usted Ya no Busca A Jesús Como Es que Mi Marido No Me Quiere Y Ya No Me Da Besos Es que Viera Profeta Que Mi Negocio Ya No Produce Solo Deuda Solo Deuda No Saco Ni Para El Local Y Por eso Ya No Va Ver A Jesús Súbase Usted Dice Me Subiré Y Veré A Jesús Eso Responde Y Si Viene El Problema Y Si Viene La Lucha Y Si Viene La Enfermedad Y Si Todos Te Dan La Espalda Alguien Aquí Quiere Ver A Jesús Que Nace Adentro De Su Con Una Señorita Un día Me Escribió Y me Dijo Pastor Profeta No Tiene Una Pita Me Dijo Pa Pa Que Le Dije Me Quiero Colgar Me Dijo Ay Mija Le Dije Y Que Te Paso Es Que Nadie Me Quiere Ay Dios Y Por Eso Te Quiere Colgar Le Dije Y El Día Que Te Peguen Le Dije Porque A Jesús Le Pegaron Y El Día Que Te Arranquen El Pedazo De Piel Porque A Jesús Se Le Arrancaron Y El Día Que Todos Te Den La Espalda Y El Día Que Todos Te Traicione Y El Día Que Todos Te Señale Y El Día Que Se Se Burle Este Evangelio Mi Amado Hermano No Es Para Andar Llorando Este Evangelio Es Para Decir Si Hay Problema Yo Me Subo Si Hay Adversidad Yo Me Subo Si Hay Lucha Yo Yo Sigo Yo Sigo Cuantos Están Dispuestos A Seguir Adelante Que Hoy Cuando Le Vemos A Dios No Vaya Estar Así Usted Tiene Que Alabar Hoy Como Saqueo Sobre El Árbol Sabe Que Es Lo Lindo Que Cuando Pasó Jesús Le Dijo Saqueo Aleluya Porque Jesús Sabe Quienes Somos Bájate De ese Arbolito Porque Sabes Que Le Dijo A Tu Casa Voy A Tu Casa Voy A Siento Como Que Se Vira La Casa De Algunos De Nosotros Soy El Señor Día Conmigo De Los Saqueos Quienes Son Los Saqueos Los Que Se Quedan Con El Problema Así Los Que Se Quedan Con El Problema Así Los Que Se Quedan Con La Angustia Así Son 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 Esos Que Cuando Dice Pase Al Altar Yo Una vez Vi Un Hermano Que Votó Votro Que El Hermano Le Ganó Y Hizo Así Mi Hermano Le Dijo Yo Voy Primero Y se Fue Hermano Alguien Tiene Hambre De Dios Esta Noche Alguien Tiene Hambre De Dios Esta Encontré El Salmista David Y yo Se Lo Escuche El Salmista David Escribió Un Salmo Precioso Que Usted Se Lo Sabe En Salmo 27 Pero En El Versículo 4 Él Escribió Esto Y Escuche La Iglesia Y Todos Los Que Nos Oyen Una Cosa He Demandado A Jehová Diga Conmigo Una Cosa Y Dice Esta Buscaré Que Esté Yo En La Casa De Jehová Todos Los Días De Mi Vida Oiga Escuche Fuerte Para Contemplar La Hermosura De Jehová Y Para Entrar En Su Templo Que Iba Contemplar David A La Iglesia Tal vez No Me Sigue Diga Conmigo La Hermosura De Jehová Será Que David Miraba A Dios Yo Creo Que Si Fíjate Mi Hijo Wilson Hay Jovencitos Aquí La mayoría Están Casados Muchachos Levanten la Mano Todos Los Casados Gloria A Dios Y Los Que Andan En Busca Pero Hay Iglesia Donde A ver A la Muchacha Llegan Hermano Fíjese Pues Allá Donde Yo Soy Así Se Quedan Y Fíjese Que Si La Muchacha Chilla Aquel También Chilla Entonces La Muchacha Sale Y La Muchacha Va Llorando Dice Qué Bonito Estuvo El Culto Y Él Se Saca Lágrimas Yo creo Que Se Peisca Este Templo Es Hermoso Pero No Venimos a Ver El Templo Alguien Dice Amén Las Templo Adiós Adiós Usted Hoy Va Salir Contemplando Al Dios Todopoderoso Un versículo Me queda Para leer A mí Tan Rapidito Se Fue El Tiempo Pero Un Versículo Más Y Último Y Yo Se Lo Leo El Libro De Éxodo Capítulo 33 11 O Mejor Acompáñenme Este Está Facilito Éxodo 33 Versículo 11 Éxodo 33 Versículo 11 Cuando Usted Llegue Ahí Usted Diga Un Fuerte Gloria Dios Puede Leerlo Conmigo Bien Fuerte Es El Segundo Libro De La Biblia Chanin Chanin Listo Muy Bien Leamos Juntos Uno Dos Y Tres Y Hablaba Jehová A Moisés Cara A Cara Como Habla Cualquiera Azul Volvamos A leerlo Por favor Más Fuerte Usted Me Acompaña Y Hablaba Jehová A Moisés Es Como Habla Cualquiera Azul Vení Vijo Vamos a hablar Los dos Venga Soltero Casado Soltero Vamos a hablar Cara a cara Si Solo Subite Aquí Ahí está Quiero que usted Mire esto Que color Son mis ojos No, no, no Espere Hermano Es en serio Es en serio Azul Gloria A Dios Eso Ya es Fe Ahora Preguntame Algo De ti Que yo Te responda Que tal Mi estatura Tu ser Saqueo Que color Es mi pelo Tu pelo Sir Negro Y que color Es el mío Negro Otra pregunta Tengo barba Ay Dios Si tiene 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 Los pelitos Así Tiene Si tiene Si tiene Yo tengo barba Yo tengo barba Claro que si 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 Tengo Podrías Tocar mi barba Miren 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 El diálogo Que tenemos Yo lo miro Él me mira Yo le hablo Él me habla Cara Como cualquiera Dice Le habla A su compañero Por eso Era que Moisés Estaba Ahí arriba 40 días Y 40 Y 40 Yo le hago una pregunta Si usted está Viendo Cara A cara A Dios Usted va a Querer Bajar A ver La cara De los Que le rodean Usted Usted Va a Querer Ir A ver Al problema Ir A ver A la necesidad Ir A ver A la lucha No Mire hermano Cuando usted Alcanza A ver Cara A cara A su Señor Usted Puede Hablarle Usted Puede Decirle Señor Dame Un Abrazo Y el Señor Puede Abrazarte Mire Si usted Habla Cara A cara Con el Señor Usted Puede Contarle Sus Necesidades Y sabe Que es Lo más Bello Usted Puede Recostarse En el Pecho De su Señor Donde Se Recostaba Juan En el Pecho Del Maestro Sabe Por qué Porque Juan Tenía Jesús Cara A cara No es Concidencia Que yo Te llamara Dice Sabe Que conoce El Señor Los corazones Que lo Anhelan Ahora Entiendo Yo Por qué Moisés Cuando bajaba Su rostro Venía Brillando Ahora Entiendo Por qué Con Moisés Estaba Dios Y hasta El mar Se abría La comida Caía Del cielo Las vestiduras Le crecía Porque el Que está Cara A cara Con Dios Termina Mirando La Gloria De Dios Cara 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 Venir a la iglesia No es Venir a Sentarse Una silla Venir a la iglesia Venir a encontrarse Para contemplar Su hermoso Saqueo dice Yo quiero verlo Donde está Donde está Hay hambre Sabe Que va a Volver Esta Noche Hambre Quiere que le dé Un consejo Empiece a humillar Su corazón Ahorita El mensaje Escrito Ya terminó Aquí viene El Espíritu Hablarte Te he estado Buscando Yo Porque a Mi me gusta Verte Sabe Que le gusta A un papá Ver a su Hijito Verle el rostro A su Hijito El papá Disfruta Y le empieza A jugar Con su Pastor Se recuerda Cuando tuvo Su primer Hijito Su amada Esposa Y usted Jugaba Con su Niñito Porque usted Como papá Amaba Amaba Verlo Lástima Que cuando Crece Ya no Son iguales Porque cuando El niño Es chiquito Lo único Que quiere Es ver a su Papá Es ver a su Mamá Cuando está Pequeño Pero cuando Ya crece Anda viendo Otras cosas Porque yo Cuando llora La nena La nena Llora Cuando no Mira a su Mamá Está llorando Y papá Le dice Pero sé Aquí estoy Pero ella Quiere ver A su Mamá Hay una Iglesia Que Dios Va a Volver A levantar De los Que Lloremos Cuando No Sintamos A Dios Por eso Escogí Esta Actividad Dice El Señor Y por eso Escogí Esta noche Y por eso Te traje Aquí No te has Dado cuenta Verdad Que el que Te está Hablando No es El hermano Es que Mire Le dice Le dice Uno de sus Discípulos A Jesús Le dice Muéstranos Al Padre Y te Creemos Le dijo Y Jesús Le dijo Tanto Tiempo Que estoy Con ustedes Y no te Das Cuenta Que yo Y el Padre Somos Uno Estoy Delante De ti Te vine A buscar A ti Mírame 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 Aquí estoy Dice El Señor No estoy Lejos Estoy Aquí Mírame Mírame No No vengo No vengo A señalarte No vengo A atormentarte Yo vengo A consolarte Y vengo A levantarte Mírame 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 Soy tu salvador Dice el Señor Y estoy En medio De ti Esta noche Mírame 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 Sus ojos Como lo miro Profeta Míralo Con la fe Pero el Está en este Lugar Yo te puedo Asegurar Que el Está Caminando En medio De nosotros En esta Noche Porque el Dijo Yo quiero Que mi Pueblo Me vuelva A ver Ya no vamos A ver El dinero No vamos A ver La fama No vamos A ver La casa No vamos A ver El problema Vamos A volver A ver A Dios Porque hoy Te abro Tus ojos Dice el Señor Y sabes Para que los Abro Para que me Vuelvas A ver Adentro De tu Casa Dice el Señor Te has Sentido Tan sola Porque no Me ves Pero vengo Yo Dice el Señor Abrir Tus ojos Y me Vas A empezar A ver Adentro De tu Casa Porque No Estás Sola Te has Sentido Sola Te has Sentido Solo Porque no Lo ves Pero aunque No lo Veas Él ha Estado Contigo En la Lucha Él Estado Contigo En la Enfermedad Él Estado Contigo En la Prueba Yo Pregunto Alguien Quiere Ver Al Señor Alguien Quiere Que Sus Ojos Se Abra Tenerte Cara A Cara Perderme En tu Mirada Oiga Eso Sentirme Como Un Niño Él Él Está Aquí Amarte Enciende Sopla 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 Sentirme Como Un Niño Oiga Radio Vida TV Tenerte Cara A Cara Cara A Perderme En tu Mirada Así es Sentirme Como Un Niño Eso Cuando 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 Me Abras Amarte En Silencio Llor Sin Decir No Salse Sus Manitas Salse Sus Manitas Que Ya no Hay Prisa Se Jesús Jesús Está Aquí Tenerte Cara A Cara Perderme En su Mira Sentir Que Ya no Hay Prisa Eso va a Pasar En el Congreso Se Enamora El Al Llamarte En Silencio Llorar Sin Decir Nada Sentir Que Ya no Hay Prisa Se Me Enamora El Al Tenerte Cara A Cara Perderme En tu Mirada Saldir Como Un Niño Cuando Tú Me Abrás Jesús Está Aquí Tenerte Cara A Vuelve A Anhelarlo Derme En tu Mirada Vuelve A Anhelarlo Sentir Que Ya no Hay Prisa Vuelve A su Presencia Vuelve A su Presencia Vuelve Ahí Está Entusía Ahí Está Entusía Ahí Está Entusía Él Él Llegar A Tu Lugar Él Va Llegar A Tu Lugar Esta Noche Él Está Llegando A Donde Está Sentado Yeah Ya no No puedo Esperar De 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 Un Minuto Más Necesito Estar Contigo Contarte Lo que he Vivido Dios Que sepas Sepas Cuánto Te amo Y tenerte De cara De cara De cara a cara Perderme En tu mirada Sentirme Como un niño Se abren tus ojos Cuando tú me abrazas Todos Amarte en silencio Llorar Sin decir Nada Sentir Que ya no hay prisa Se me enamora El alma Se tienen que abrir Tus ojos Para que me vuelvas A ver Queremos tener No estás Solo No estás Solo No estás Ay, 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 ay Ahí está el Señor Discutar De tu presencia Sí, papá El cielo Se une a la tierra Esta noche El cielo Se une a la tierra Esta noche Que se pongan De pie Todos los saqueos Que se pongan De pie Todos los saqueos Los que dicen Yo vine a ver A Jesús Yo que Eso, eso, eso Levanta Tus dos manos Levanta Tus dos manos Ahí con tus manos Levantadas Háblale a papá Háblale a papá Háblale papito Papito Yo quiero verte Papito 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 Yo quiero verte Papá Háblale a papá Hermana Háblale a papá Hermano Háblale a esa Bacana Perderme en tu mirada Jesús Sentirme como un niño Papá Háblale a ti Cuando tú me abrazas Amarte en silencio Llorar sin decir nada Sentir que ya no hay prisa Se me enamora el alma Se me enamora el alma Y tenerte cara a cara Perderme en tu mirada Sentir que ya no hay prisa Se me enamora el alma Llamarte en silencio Llorar sin decir nada Sentirme como un niño Cuando tú me abrazas Tenerte cara a cara Perderme en tu mirada Sentirme como un niño Cuando tú me abrazas Amarte en silencio Llorar sin decir nada Sentir que ya no hay prisa Se me enamora el alma Él está aquí Él está aquí Alza las manos Alza las manos Alza las manos Hermano que tal ¿Qué tal si nos unimos todos?